...a luchar con la República, no se saben las cifras altas, se barajan entre 35.000 y otro número mayor de brigadistas internacionales de más de 53 países. O sea, es una guerra internacional y por el otro bando, evidentemente, como todos sabemos, los que vinieron a combatir, italianos, alemanes y también otros países internacionales. Por lo cual, para ellos, para todos los brigadistas que yo conocí, fue la mayor experiencia de su vida. Los que yo conocí, evidentemente, eran los muy jóvenes, los que vinieron muy jóvenes, porque había otros que vinieron, que tenían más experiencia, que en la Universidad de la Guerra Mundial, pero evidentemente, cuando yo los conocí, los que habían fallecido, eran la gente joven. También es que yo de esa edad joven, es cierto, de esa gran ilusión de iniciarnos, a algunos estudiantes, a otros, muchos trabajadores que venían de las ocupaciones sindicales.